Una carrera universitaria, sanitaria, encaminada y que estudia durante todo el trayecto, antes tres, ahora cuatro años, única y exclusivamente nuestros pies y la repercusión a nivel del resto del cuerpo. El podólogo es el responsable y el especialista de todo lo que le sucede a nuestro pie de tobillo para abajo, pero una mala posición del pie, un mal funcionamiento de nuestro pie puede tener repercusiones a nivel de articulaciones superiores, rodillas, caderas e incluso columna vertebral. Su principal finalidad es la salud y el buen funcionamiento de nuestros pies, entonces ahí entra la diferenciación entre la estética y la salud, que muchas veces está reñida.